En el final, Néstor permanentemente vive aprendiendo y haciendo docencia de todo esto. Yo siempre tengo esta política, se arregla dentro del grupo y nada más, después seguimos, pero ante la opinión pública y ante todo el mundo, uno tiene que decir que está mal, que es la verdad. Puede ser que en el caso más específico de Mauro, de Dobler, haya existido quizás una sobrecarga extra, porque no fue una semana especial para los arqueros de Racing, y quizás por ahí intuyó que podía tener una posibilidad, puede ser que haya habido algo de esto. Mira, cuando uno trabaja puertas abiertas hay dos cosas que son, y trabajamos con periodismo que en definitiva no lo he hecho en Racing, lo he hecho en todos lados, ¿no? Normalmente puede correr este tipo de riesgos. Sí, lo hablamos permanentemente de que las obligaciones existen, la seriedad y responsabilidad está por encima de todas las cosas, no podemos cerrar las puertas porque sí. Entonces, corremos ese riesgo, está dentro de los riesgos que podemos correr en algún momento, yo como cabeza de grupo lo entiendo, pero lo resolvemos entre nosotros como corresponde, ¿no? No, lo resuelven ellos, lo tienen que resolver ellos, como corresponde. Y después, para eso están los lineamientos, para eso dentro del grupo hay gente que mantiene la serenidad y la responsabilidad, como ha pasado ayer, y contento porque lo han terminado resuelto ellos, de la manera que lo tienen que resolver los grupos, ¿no? Decidiste darle continuidad a la práctica, consideres que lo mejor. A ver, la sensación que te invade, yo estoy del otro lado, no sé ni... Al revés, ahora te digo, la sensación que te invade es que no entendés nada, pero también entiendo que no se debe parar, ¿no? Bueno, además de este tema, también es importante preguntarte acerca de la decisión de que el arquero sea en definitivo Fernández, y hablaste con De Oliveira también. No, sí, tomo una decisión como entrenador y ya está, no hay mucho más que explicar. Lo que hablo, lo hablo con De Oliveira y termina ahí, ¿no? ¿Y la decisión de que tampoco vaya al banco tiene que ver con preservarlo, tal vez? A ver, uno mide un montón de situaciones y de cosas, tampoco es que no esté descartado de por vida o algo por el estilo, son situaciones difíciles que de única manera es tranquilizándote y trabajando, y de ahí se sale. Miguel, quizás la del arquero es la decisión más difícil porque el arquero generalmente sale, o porque llega al límite de amarillas, una expulsión, una lesión. ¿Para un técnico es la más difícil cuando tiene que recurrir a lo que le pasó a usted? No, todas son decisiones difíciles. El entrenador de un club grande vivís tomando por la trapa, porque es grande, se magnifica todo, tanto la victoria, la derrota, las situaciones, cualquier decisión de un club grande es completamente distinta y permanentemente de evaluación de muchísimas cosas, ¿no? Martínez, Martínez Fernández, ¿va a ir solamente a esta fecha o va a permanecer? No, vamos a ver, tiene la, por ahí, a ver, son arqueros que han tenido la confianza mía, es un arquero joven, tiene una trayectoria importante en Cerro, ha salido campeón con Cerro, tiene la oportunidad, estará en él, ¿no? Bueno, Miguel, con lo que pasó, digo, ¿puede haber sanciones disciplinarias? Todo lo manejamos internamente. Y cuando dice que lo arreglaron entre ellos, es... Porque el espectro es amplio y la gente especula. No, yo digo siempre lo mismo, sucede afuera, está mal, lo arreglamos adentro, como corresponde. Y tenemos la obligación de dar otro tipo de imagen, eso sí seguro, ¿no? Porque no es la, no es... Si acá alguien quiere pensar que todo está mal, que lo piense, tiene todo el derecho, porque en definitiva es público y estamos a puertas abiertas, corremos riesgo. Si se abre la puerta, nadie se entera. O se manejan otro tipo de suposiciones. Pero si uno quiere crecer y quiere estar en esto, de la forma que yo considero, tiene que correr permanentemente riesgos. Miguel, si te hablas aquí mucho con Olivera para tomar la determinación. ¿Y si es para cuidarlo, para mejorarnos en la vida? No, voy a... Tomé la determinación y creo que no corresponde ni lo que hablé con él, ni lo que hablamos, que sea público. Después cualquier, este... Todo el mundo, pues, tiene derecho a hacer otro tipo de opinión. ¿Pero te costó tomar esa determinación? Todas las decisiones cuestan, es un club grande. Todas las decisiones cuestan, como cuestan cualquier decisión en cualquier club importante de la Argentina que tenga la trascendencia que tiene Racing.